Hacemos una reunión de compañeros de piso. A ver, Sonic, ¿te gustaría compartir algo con Eggman? Sí, lo diré delicadamente. Eres un compañero horrible y no le caes bien a nadie. Formulemos nuestras frases con un Cuando haces tal cosa, me siento de tal modo. Vale, está bien. A ver... Cuando vives aquí, me siento enfadado porque... Eres un compañero horrible y no le caes bien a nadie. Es verdad. Soy el peor compañero de piso. Nunca he convivido con otras personas. ¿Y nosotros qué? Vosotros no contáis. Sonic, creo que alguien necesita dos cucharaditas.